Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de dos temas. Primero, el respaldo que ha dado Fernando Costa, el presidente de la federación, a César Farías. Y también la alineación del técnico venezolano para jugar el último partido de la Copa América mañana frente a Argentina. Ya estamos eliminados, así que variantes, pruebas que está planificando el DT. Comenzamos entonces con este titular, Fernando Costa. Vamos a apoyar el proceso a medida que se vayan presentando los resultados. Tras la eliminación de la selección en la Copa América, Fernando Costa brindó su respaldo al cuerpo técnico, a la cabeza de César Farías y al plantel de jugadores. Vamos a apoyar el proceso a medida que se vayan presentando los resultados. Hemos visto una mejor dinámica dentro de la selección, aunque los resultados no nos han acompañado pese a las dificultades. Costa alentó a la verde previo al choque con Argentina que se disputará mañana a las 8 de la noche. Nuestro apoyo y creer en nuestros muchachos. Hemos visto un mejor esfuerzo y un mejor desempeño, agregó Costa. También se refirió a las eliminatorias para Qatar 2022 y en ese sentido considera de suma importancia haber jugado partidos de alta exigencia en esta Copa América, pues se sacará el mayor provecho posible para llegar a los próximos encuentros que serán en el marco de la etapa clasificatoria. Tenemos tres importantes fechas a partir de septiembre. La Copa América nos ha servido para que todo el equipo en su conjunto engrane mejor, dijo Costa. Bueno, me parece lo más lógico, me parece lo mejor para la selección. Si tú me preguntas, oye, en 2019 qué entrenador te habría gustado o en este momento qué entrenador te gustaría o te parecería interesante tenerlo en la selección, ya lo hemos comentado en otras oportunidades. A mí me gustó mucho el trabajo de Beñat San José en Bolívar, Cristian Díaz en Bilstermann, ambos ganaron la liga. Otros entrenadores que tal vez no ganaron la liga pero que hicieron buenos trabajos, Roberto Mosquera en Bilstermann, en Royal Party. A nivel internacional hizo muy bien las cosas en los dos equipos, en Libertadores con Bilstermann en Sudamericana con Royal Party, avanzando un par de fases en su primera participación internacional, peleando un campeonato hasta la última fecha con San José el 2018. Y también Miguel Ponce, que bueno, estuvo en San José, estuvo en Blooming, tal vez de todos los mencionados no ha sido tan exitoso, pero creo que de todas maneras ha realizado un buen trabajo en San José el 2019, pese a todos los problemas dirigenciales que hubo, logró meter al equipo en Libertadores. Y en el caso de Blooming, pese a haber iniciado mal el 2020, al parón que se dio en marzo, Blooming llegó entre los equipos que estaban peleando por la punta del torneo. Así que también otro entrenador que me gustaría ver, tal vez en la selección. Pero si tú me dices, ponemos a cualquiera de estos que a mí me gustan o a cualquiera de... o a cualquier entrenador que a ti personalmente te guste, tampoco va a cambiar la cosa en los próximos nueve meses. Yo creo que Farías, esto no hay información totalmente cierta acerca de esto, pero yo creo que entre Farías y Salinas acordaron un contrato para todas las eliminatorias a Qatar 2022, desde el inicio hasta el final, lo que implicaría más o menos un contrato hasta marzo del próximo año de 2022, que es cuando acaban las eliminatorias. Así que faltan nueve meses, tú traes a Beñat San José, traes a Cristian Díaz, y bueno, lo que comentan muchos de ustedes, traemos a Guardiola, y en nueve meses tampoco va a cambiar radicalmente para mejor el rendimiento de nuestra selección. Porque nueve meses es un periodo bastante corto, si tomamos en cuenta que es una selección. Si fuera un equipo donde entrenas todos los días, nueve meses sería un tiempo adecuado y podríamos ver una clara mejora. Pero como es una selección donde entrenas, bueno, dos semanas cada tres meses más o menos, ese es el promedio en el cual ha estado trabajando Farías en la selección este último año, esta última temporada más o menos. Si tú tienes ese tipo de entrenamiento tan cortado, tan pausado y tan corto, va a ser difícil. Así que yo creo que era lo mejor tomar esta decisión. Nueve meses tampoco va a cambiar demasiado la cosa. Y si bien creo que la opción de clasificar al Mundial está ahí, pero es muy complicado, creo que deberíamos igual intentar ver qué es lo que hace Farías en los próximos partidos que quedan. Son varios partidos, no será mucho tiempo, pero sí son varios partidos. Y en esos partidos nos vamos a poder dar cuenta si Farías es un entrenador válido, si ha hecho un mejor trabajo, si comparamos la selección de Farías con las selecciones que han pasado en este último tiempo. Desde 2006 hasta 2018, la selección no ha hecho más de 15 puntos en eliminatorias. Siempre ha terminado última o penúltima. Así que esos son los resultados a los cuales deberíamos comparar a Farías. Que en vez de hacer 15 puntos, que nunca los hemos hecho desde el 2006, Farías hace unos 20 puntos, sería una mejora. E incluso si estos 20 puntos los consigue haciendo buenos partidos, aprovechando jugadores jóvenes para que vayan creciendo y de aquí a un tiempo puedan ser importantes en la selección, que les dé esa participación, que empiecen a tener rodaje internacional. Oye, podríamos aceptarlo y una vez que acaben las eliminatorias, más allá de si no podemos ir al Mundial, que de por sí, cuántas selecciones buenas no van al Mundial. El anterior Chile no estuvo y este año alguna buena selección se va a quedar fuera. Brasil, Argentina, Uruguay casi siempre están. Bueno, Uruguay casi siempre, Argentina y Brasil siempre. Y después las dos mejorcitas, tal vez Paraguay y Ecuador se va a quedar fuera Colombia, se va a quedar fuera Chile, se quedan afuera del Mundial selecciones muy importantes con grandísimos jugadores. Cada cuatro años pasa esto. Proyectos interesantes, con buenos jugadores no van al Mundial. Así que nosotros igual deberíamos tomar eso en cuenta. Así que veremos. Nos faltan nueve meses, faltan varios partidos. Veremos hasta dónde puede ir esta selección. Yo veo difícil la clasificación al Mundial, pero más allá de si vamos al Mundial o no, habría que ver si Farías logra superar la cantidad de puntos que viene haciendo la selección en este último, bueno, más de una década. Y si empieza a darle minutos a jugadores que habitualmente no juegan. Y por fin podemos terminar esa transición de la generación de Martins a la generación de Henry Vaca, por ejemplo. Esa brecha de más de 10 años que se saca entre la generación de Martins de Henry Vaca, si tú la puedes hacer durante estas eliminatorias, tal vez tienes un equipo más preparado para la próxima. Y tal vez haciendo eso, ya no terminas última, ya no terminas penúltima, como todo este tiempo. Me parece la mejor decisión. Me gusta que Fernando Costa le dé su apoyo en este momento. Era importante porque después de los resultados negativos siempre existe la duda. Oye, fuera Farías, vende humo. Ya está, ya lo ha dicho, se va a quedar. Y a ver, nos toca intentar apoyar y ver hasta dónde puede llegar el equipo. La Copa América no se pudo lograr resultados positivos, no se pudo avanzar de ronda. Cierto, no se ha jugado en líneas generales demasiado bien, tal vez frente a Chile y el primer tiempo con Uruguay de lo más destacado. Pero también tuvimos las bajas por COVID, la sanción a Martins y estos problemas que sin duda afectaron al trabajo de los jugadores. Entonces veremos qué es lo que sucede en el próximo mes de septiembre, que ya se viene lo decisivo. Partido con Colombia de local, lo tienes que ganar si es que queremos seguir ahí prendidos a la lucha. Ojalá que se pueda dar. Y bueno, en el caso de Fernando Costa yo creo que también le da su apoyo en parte por el tema económico. Yo lo notaba Fernando Costa muy preocupado con un sueldo demasiado alto de Farías y que seguramente no lo iba a pagar. Y por eso le decía, no, tienes que ganarle a Perú, tienes que ganarle a Venezuela. Esas eran las declaraciones de Fernando Costa en marzo y antes de este mes de junio. Ahora que ya tuvimos la Copa América, que la federación ya ha podido ingresar 3 millones de dólares por participar en este torneo. Seguramente hay más tranquilidad en ese sentido. Ya vamos a poder pagar, ya no estamos tan apretados de dinero. Así que creo que Fernando Costa también ha tomado en cuenta eso para darle su respaldo. Como digo, no creo que vayamos a ir al Mundial. Habitualmente hay selecciones mejores que la boliviana que igual quedan fuera del Mundial. Pero si haces 20 puntos, si ya no terminamos últimos ni penúltimos, si encima pones a los jugadores jóvenes, podría ser valioso y aprovechable el tiempo de 9 meses que va a tener Farías. Hasta marzo de 2022, cuando acaban las eliminatorias. Ustedes qué opinan, pueden dejar su opinión aquí abajo. Y ya pasamos al siguiente tema. Vamos a página 7 con el titular Farías Analiz introducir cambios en el onceno. Un equipo con al menos 4 cambios alista el director técnico para la última fecha frente a Argentina. Sin posibilidades de pelear la clasificación, el DT analiza dar más minutos de juego a varios futbolistas que ingresaron por periodos cortos en los primeros tres encuentros en Brasil. En ese grupo de jugadores se encuentran Moisés Villarroel, Boris Céspedes, Junior Sánchez, Dani Bejarano, Diego Guayar, Jorge Flores y José Sagredo. Ambos creo que fueron titulares con Paraguay, pero bueno. En el caso de los jugadores Martins, Henry Vaca y Luis Akin, el cuerpo técnico evaluará hasta el domingo su condición física para decidir si los pone desde el inicio o en el segundo tiempo, como pasó en el caso de Martins y Vaca frente a Uruguay. De los 27 jugadores que Farías llevó a la Copa, los únicos que no han debutado son Luis Barbosa y Javier Rojas. El lateral Oscar Rivera tampoco tuvo la oportunidad y no podrá hacerlo en la última fecha ya que de momento se encuentra contagiado junto a Jaume Cuellar. Para el encuentro de este lunes ya podrá reaparecer Diego Bejarano en el lateral derecho que no jugó por tarjetas amarillas frente a Uruguay. Asimismo, se estima que los jugadores Akin, Martins y Henry Vaca sean de la partida desde el minuto inicial. Fue una felicidad volver a jugar al fútbol nuevamente. No estoy al 100%, pero voy a luchar por recuperarme lo más rápido posible, dijo Martins. Bueno, aquí te dicen que se va a esperar hasta las últimas horas de este domingo para ver si juegan. El técnico evaluará hasta el domingo su condición física para ver si son titulares o suplentes. Y aquí más abajo te dice que sí son muy probablemente titulares. Bueno, tomando en cuenta que va a haber varios cambios, es difícil anticipar cuál puede ser la alineación de Farías, pero con lo que acabamos de leer más o menos nos podríamos hacer una idea. Me imagino que seguirá siendo Lampe ahora que se habla del posible fichaje a San Lorenzo del que vamos a hablar también en otro video. Podría ser una alternativa. No creo que juegue Cordano, ya le dio minutos. Rojas en Bolívar no ha jugado los últimos dos meses más o menos, así que creo que Lampe seguramente va a ser titular y mucho más frente a Argentina, que sería importante para él hacer un buen partido y mantenerse con chances de salir al exterior. Yo creo que Lampe sería titular. Ha jugado Roberto Carlos estos últimos dos partidos como lateral, así que seguramente le dará minutos a Flores o a Sagredo. Como ya dije, me gustaría ver a uno de los dos y a Roberto Carlos un poco más adelante, pero bueno, parece que en la selección no lo vamos a poder ver. Akin si se recupera seguramente va a jugar. También me imagino que Jucino y Quinteros pueden ser una alternativa. No sé si a Quinteros le dará minutos, tal vez es un Akin-Jucino. Yo seguiría confiando en Quinteros más allá del autogol que le dieron. Creo que tampoco fue realmente su culpa y sería interesante seguir teniéndolo. O tal vez a Barbosa que lo convocó y no ha jugado nada. Y en un partido que, bueno, ya no tienes nada que pelear, sería interesante que le dé minutos a un jugador que no ha jugado absolutamente nada y que muy pocos conocemos. Bejarano está de vuelta, así que seguramente va a jugar. En el caso del mediocampo, Justiniano, Ramiro Vaca ya han tenido muchos minutos. Tal vez apuesta por Junior Sánchez y Céspedes en esa función más defensiva. Tal vez Moisés Villarroel vuelve a tener minutos, pero a una banda donde en Bilsterman ha jugado este último tiempo como carrilero en una línea de 5, siempre a la izquierda, más así una banda. Puede ser una alternativa tener a Moisés Villarroel por esa zona. No tan centralizado donde prácticamente no tuvo opción de aparecer frente a Uruguay. Por el otro lado, bueno, siempre suele confiar en Saavedra, en Arce y muy probablemente al menos Saavedra o al menos Arce seguramente uno de los dos va a jugar. Jason Chura podría estar por ahí tal vez, a pesar de que le ha dado bastantes minutos. Y más adelante, si Martins está bien, si Henry Vaca está bien, seguramente los dos pueden ser titulares. Y bueno, al menos Martins ser titular y jugar con Arce por aquí y con Saavedra más por la banda. Seguramente es más o menos lo que puede planear Farías. La verdad, muy difícil anticipar lo que puede hacer entre darle minutos a jugadores que no han tenido mucha participación y a la vez formar un equipo competitivo para que no te metan una goleada. Yo creo que esos son los dos objetivos que en este momento tiene César Farías. Veremos qué tal lo hace la selección mañana. Ojalá que, bueno, al menos podamos hacer buen fútbol, lograr buenos minutos y si encima ganamos, bueno, al menos no nos vamos sin unidades de esta Copa América acumulando una derrota más. Bueno, serían ya tres Copas Américas en las cuales la selección no gana ni un partido. Al final la Copa América debería servir para esto, para darle minutos a los que no juegan mucho y tenerlos listos cuando sean necesitados en las eliminatorias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau.